... Tras 50 días de cese total de la actividad, esta era hoy la imagen del collado. Han vuelto a abrir sus puertas peluquerías, clínicas de fisioterapia e incluso pequeños comercios. Una repertura que se ha producido en un ambiente de incertidumbre... ...y con algo de desinformación respecto a cómo afrontar algunas medidas. Yo creo que el problema es que no hay una idea a nivel nacional muy clara todavía. Entonces, bueno, nos tenemos que ir rigiendo un poco por el sentido común, que es casi lo mejor... ...y en realidad hay que ser un poco estrictos ahora mismo. En el interior de los comercios se extreman las medidas de precaución... ...todo ello para intentar evitar un posible repunte más adelante. Bienvenidos a nuestro tiempo de información en este lunes, día 4 de mayo. Comenzamos. Soria ya contabiliza 1.879 casos de contagios confirmados, 32 nuevos en las últimas horas y 5 mediante la prueba PCR. Mientras, la presión hospitalaria sigue descendiendo y el complejo hospitalario ha registrado dos jornadas sin ingresos por coronavirus. Este fin de semana muchas personas han salido de nuevo a la calle por primera vez en mucho tiempo. Algunos madrugadores aprovechaban para practicar deporte al aire libre. La dehesa, el río o el mirón fueron algunos de los puntos en los que más gente paseándose congregó. En deportes, desde hoy se vuelve lentamente a la normalidad. En el caso de los departistas de alto nivel, los primeros entrenamientos al aire libre han supuesto todo un alivio. Es el caso de Marta Pérez y Dani Mateo, los dos principales activos del atletismo soriano. Luego vemos cómo lo están viviendo. En cuanto al tiempo, mañana también esperamos una jornada primaveral, aunque con cielos algo más cubiertos que en el día de hoy y se producirá un ligero descenso de las temperaturas máximas. Tras cerrar una semana bastante positiva con solo cinco ingresos en el Complejo Hospitalario de Soria por coronavirus, comenzamos ahora con la octava semana del estado de alarma y lo hacemos también continuando con esa buena tendencia. Nos vamos hasta la redacción. Fernando Orte, buenas tardes. ¿Cuál es esa última hora sobre los datos? Hola, muy buenas tardes. En estos momentos son 1.879 los casos confirmados con 32 nuevos positivos. Además, se incrementa en cinco el número de diagnosticados mediante la famosa prueba PCR, la de detección molecular. En cuanto a las altas, se han estancado en 355 y tampoco hay que lamentar nuevos fallecimientos en el Complejo Hospitalario de Soria. Sí, por desgracia, en centros residenciales con una víctima más, con síntomas compatibles con la enfermedad. Por cierto, que la presión hospitalaria, como decía Selena, continúa descendiendo. En estos momentos hay ocupadas 12 camas de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Santa Bárbara, las 12 por pacientes COVID-19 y quedan disponibles 10 puestos más. Gracias, Fernando. Y el comercio también trata de volver a su rutina. Desde hoy se permite la apertura de muchos establecimientos, pero ha quedado claro que la normalidad aún está muy lejos de llegar. Conocemos todas estas nuevas medidas restrictivas. Sara Martín. Aquí, en los establecimientos del centro, en algunos, ya cuelga este cartel, el cartel de abierto. Lo hacen, eso sí, con unas condiciones muy especiales, con unas condiciones higiénicas muy estrictas, un aforo reducido o cita previa, algo que ha provocado que en el exterior se hayan formado grandes colas esta mañana. Establecimientos que trataban hoy de volver a la normalidad, aunque las condiciones bajo las que lo han hecho no acaban de convencer a todo el mundo. Básicamente no tenemos muchas normas, no sabemos muy bien cómo funcionar. Entonces, bueno, pues nos regimos por lo que hemos visto en el BOE, por lo que pone, lo que nos ha mandado la Federación de Comercio, que es pues dar citas, que la gente venga solo de una en una, que se laven las manos con el gel hidroalcohólico nada más entrar, que no toquen nada de la tienda. Unas medidas que no son igual de fáciles de aplicar en unos negocios o en otros. Yo creo que el problema es que no hay una idea a nivel nacional muy clara todavía. Entonces, bueno, nos tenemos que ir rigiendo un poco por el sentido común, que es casi lo mejor. Las tiendas de ropa y textil aún no está claro cómo deberán de proceder para cumplir con las medidas higiénicas. Sí, nos han dicho que o 48 horas en una cuarentena que llaman, o bien hay unas máquinas de ozono. Hoy ha comenzado una esperada vuelta a la actividad, a la que aún le quedan muchos detalles por concretar. Y día de reencuentros también en algunas peluquerías que han vuelto hoy a la actividad. Nosotros hemos estado en una de las pocas de Soria que lo ha hecho. Eso sí, con medidas de seguridad, con un único cliente por trabajador y sin nadie más en la sala de espera. Vicente nos recibe con mascarilla y guantes en su primer día de trabajo después de siete semanas sin tocar un pelo a nadie. A ver, tengo 52 y empecé con 16. Para toda la vida, ¿no? Nunca he tenido un mes completo seguido de vacaciones. Tampoco había recurrido a material desechable ni se desinfectaba las manos después de coger el teléfono, porque las interrupciones mientras nos atiende son constantes. Todos quieren pedir cita. Miércoles seis y media. ¿De la tarde? Sí. Me voy a apuntar. Es de los pocos peluqueros de Soria que han reabierto hoy, sobre todo por el compromiso con sus clientes. Después de siete semanas yo creo que ya era una necesidad también de que la gente se arreglara. Date cuenta que en el sector nuestro de peluquería de caballeros, muchos clientes vienen cada 20 días. Ahora ninguno coincide. De hecho, ha reducido los turnos a la mitad, dejando media hora entre corte y corte, que dedica a desinfectar todas sus herramientas. Un germicida por ultravioletas y la herramienta, una vez que he acabado con el cliente, es depositada aquí, donde estará media hora, y ahora tengo otra herramienta para el siguiente cliente. Sensaciones extrañas porque con este corte de pelo volvemos un poco más a la normalidad de antes, aunque esta quizás nunca regrese. Pero no todas las peluquerías abren hoy sus puertas por primera vez. Muchos negocios con personal a su cargo prefieren esperar. La complejidad para cumplir con las medidas de seguridad o la falta de tiempo para poder adaptarse a la normativa han hecho que se tomen el regreso con cautela, sobre todo por la incertidumbre de saber si pueden dar continuidad a los ERTE. Aunque llevan toda la semana, dando por asumido que se hacía las peluquerías el día 4, hasta ayer a las 5 de la tarde nos salió publicado en el BOE. Así que debemos adaptarnos a la normativa que nos estipularon ayer. Nosotros, por motivos de seguridad, vamos a hacer un turno de un solo trabajador. A nivel económico va a ser inviable sacar rendimiento de ello, pero es un servicio que debemos prestar por los años de fidelidad y en gratitud a nuestras clientas. Otro de los servicios que vuelve a funcionar hoy es el de los fisioterapeutas. Algunos profesionales regresan al trabajo y lo hacen sabiendo que la pandemia va a cambiar no solo su forma de trabajar, sino también las dolencias que tendrán que tratar a partir de ahora. Así reciben a los pacientes en la consulta de fisioterapia. Nada más llegar les piden que se laven las manos, les miden la temperatura y también les proveen mascarillas. Se extreman como ven todas las precauciones, pero encontrar material de protección no ha sido nada fácil. Todo lo que teníamos lo dimos en su día y ahora hemos tenido realmente muchos problemas para encontrar guantes de nitrilo, para encontrar mascarillas, es problemático realmente. Son muchas las dolencias que esperan a ser tratadas y más tras el confinamiento y la falta de actividad física. Yo cuando trabajo algún sobretirón o lo que sea, pero es que esta semana se ha sido no hacer nada, al final, quieras que no, te agarrotas. Pero ahora se presenta un nuevo panorama también en el ámbito de la fisioterapia. Y son las secuelas de toda esa gente que va saliendo del COVID, secuelas respiratorias, en las cuales la fisioterapia respiratoria es fundamental, es importantísima, secuelas circulatorias, incluso muchas veces secuelas del estar tanto tiempo en UCI, tanto tiempo en camados, que son una serie de secuelas musculoesqueléticas. Una nueva realidad a la que poco a poco todos los sectores tendrán que ir adaptándose y por supuesto toda la sociedad con ellos. Poca afluencia de viajeros en el primer día de la vuelta a la actividad de los autobuses urbanos en la capital. Las primeras horas se han desarrollado sin incidencias, pero eso sí, con mascarillas. Desde hoy vuelven a funcionar los autobuses urbanos en la capital soriana, con las mismas líneas y los mismos horarios que hasta antes de esta crisis sanitaria. Eso sí, con restricciones porque solo pueden ocuparse al 50% y también dentro de las personas que van de pie con una distancia mínima de 2 metros cuadrados. También, por supuesto, están equipados los conductores de estos autobuses con EPIS. De hecho, la subdelegación del gobierno ha distribuido en la empresa concesionaria 2.500 mascarillas. Desde el ayuntamiento se recuerda que hay que utilizarlo de manera mesurada solamente para urgencias esta vuelta al transporte público. Para poder desplazarte al trabajo y también, bueno, pues para poder desplazarte incluso al hospital si fuera necesario, ¿no? Pero la empresa 100% seguridad y creo que en ese sentido las personas tienen que estar tranquilas en lo que se refiere a las medidas que se van a poner de prevención y de desinfección y de limpieza, ¿no? Voluntarios de CECOPI, entre ellos personal de la policía local, reparten mascarillas en la franja horaria destinada a las personas mayores de 70 años y a las personas con discapacidad. Además, llevarán a cabo cada día una tarea informativa para explicar cómo deben desinfectar en casa, cómo deben lavarse las manos o recordar cómo hay que pasear por la calle. Sobre todo intentar solucionar las dudas que nos pueden transmitir los ciudadanos acerca de diluciones cuando se llega a casa, que debe ser un taponcito de lejía por cada medio litro de agua y que este agua se cambie cada día porque la lejía se evapora. Para hacer deporte o simplemente para pasear, este fin de semana por fin muchas personas pisaban la calle por primera vez en mucho tiempo. Tanto en la capital como en Almazán, la mañana transcurrió sin incidentes. Desde primera hora del sábado, las principales avenidas y los parques de la capital ya recibieron a los más madrugadores que quisieron ser los primeros en pisar la calle después de casi 50 días sin hacerlo. En Almazán, el único pueblo de Soria que debe aplicar las restricciones de las franjas horarias por superar los 5.000 habitantes, la afluencia de vecinos también fue notable. Yo creo que la gente sí las está cumpliendo y pues nada, tenemos los horarios por unos 500 habitantes que nos pasamos de la cifra, pero es lo que hay. Esperaba que hubiese más gente, pero bueno, mantenemos todas las distancias, cuando nos encontramos, pues bueno. Si echabas de menos el ver tu pueblo, tantos días de confinamiento, pues yo me alegro mucho. En el Parque de la Arboleda se ha habilitado un circuito de sentido único. Llevamos una hora por ahí andando y pues todo ha cambiado mucho, los árboles ya tienen hojas, los pájaros cantan, estamos en plena primavera. Los ciclistas también estaban deseando empezar a dar pedales, pero eso sí. Hombre, despacio, ¿eh? No, tampoco, el primer día no se puede hacer mucho, así que nada, vamos a recogernos, que es hora, ¿no? Y es que recuerden que para los mayores de 14 años... Sí, además ya voy un poco pillado. ...los paseos matutinos solo están permitidos hasta las 10 de la mañana. Y de 10 a 12 de la mañana, las personas mayores de 70 años y también las personas con discapacidad llenaron lugares como la Alameda de Cervantes. Lo hicieron de forma ordenada e individual, también en parejas y respetando las distancias de seguridad. Muchos llevaban sin salir desde que se decretó el estado de alarma. Es estupendo, pues que hace sol, hace aire, pues oye, nos vamos a oxigenar un poco, ¿no? Ya pusieron un mensaje del ayuntamiento por WhatsApp, que fuésemos prudentes, guardásemos las distancias, para que fuésemos sorianos, sanos y fuertes. Al llevar tantos días confinados, pues sale uno como un pato en un garaje, pero bueno, más o menos se va la cosa solucionando. De lejos, de lejos, ahora me ha llamado y digo, pues oye, adiós, que te vaya bien. No hay más. Y uno de los momentos críticos fue el de las 8 de la tarde. Muchas personas se animaron a pasear. En algunas zonas de la capital costaba incluso mantener las distancias de seguridad. Así estaba la dehesa, pasadas las 8 de la tarde del primer día de paseos permitidos. Bastante gente, por lo que veo, pero bueno, es normal. Se ve mucha gente, excesiva gente, que no tenía que estar, pero bueno. No digo que lo seamos y sí que creo que todo el mundo es consciente y lo que yo estoy viendo es que muy respetuosos, la verdad que sí. Y es que es verdad que la mayoría de los saludos tenían que ser a distancia. Así estaba la plaza Mariano Granados. El día acompañaba, la primavera estaba esperándonos y no lo sabíamos. Estaba, por ejemplo, en el Sotoplaya. Es lo que hay que hacer, ¿no? Es lo que nos toca ahora. A dar una vuelta ya. Los que hemos pasado los 70, a dar un pasito, una hora. A ver cuándo podemos empezar a echar nuestra partidita en el parque. Esas partidas seguro llegarán, pero de momento para algunos resultaba incluso extraño lo de volver a la calle. Tantos días presos que hemos estado, pues ahora mismo nos encontramos raros. Y es que hemos estado mucho tiempo en casa. Desde el día 14 de marzo he salido tres veces. Nos toca disfrutar como podamos de esta atípica primavera. Volver a la normalidad, sobre todo, que la gente sea consciente y que podamos pasar de fase, que es lo más importante. Eso sí, siempre respetando las normas de distancia y evitando las grandes concentraciones de viandantes. Y vamos ya con el tiempo de deportes. El Numancia regresará a los entrenamientos el jueves. Lo hará según marca en las pautas de seguridad de la Liga y tras haber sometido a todos sus jugadores a un examen médico muy exhaustivo. Hoy el club mantiene una reunión interna con los responsables de la Liga para orquestar la vuelta al trabajo con seguridad. A partir de ese momento, el doctor del club, Honorio Martínez, será el portavoz y también el supervisor de todo el protocolo que el club pondrá en marcha a partir de ahora. Los atletas de élite también han podido este fin de semana salir de nuevo a correr. Es el caso de Marta Pérez y Dani Mateo. Hasta ahora habían tenido que entrenar en casa, pero ahora ya pueden preparar entrenamientos a pie de calle. Al igual que muchos atletas profesionales, Marta Pérez estaba deseando volver a entrenar al aire libre. De salir a correr e incluso de salir a pasear, la verdad. Sí, tenía ganas ya de salir a la calle y a ver si consigo llegar y salir un poco de lo que es la urbanización. Y eso a pesar de la incertidumbre que reina en materia deportiva. No nos lo esperábamos y no era la temporada que nosotros estábamos preparando ni que hubiéramos soñado. Rabia, lo que más desde luego, que no haya Juegos Olímpicos y que no sabemos cuándo van a ser. Otro de los corredores profesionales que ha podido salir a entrenar ha sido Dani Mateo. El corredor maratoniano también se ha estado preparando en casa, pero no era igual. Sobre todo la sensación de libertad, de estar a gusto y de poder correr, eso es lo importante y es una maravilla. Poder salir a la calle, correr por hierba, como he aprovechado para correr hoy, así que fenomenal. Para su primer día el reto ha sido un 5000 que le ha permitido comprobar su estado de forma. Yo en casa tenía una cinta y una bici y consideraba que había mantenido un poquillo el estado de forma, pero hoy me he dado cuenta que es bastante más difícil. Así que ellos mismos recomiendan volver a correr de forma prudente. Una jornada que ha servido de primera toma de contacto para recordar que era eso de entrenar al aire libre. Ahora, cada fin de semana, podrás encontrar en tu kiosco El Día de Soria con su nueva oferta editorial. Las revistas XL Semanal y Mujer Hoy al precio de siempre. Solo dos euros. Recuerda, todo el fin de semana, El Día de Soria, tu periódico. Temperaturas primaverales y días soleados. Eso es lo que nos espera durante toda esta semana. Mañana las temperaturas serán algo inferiores, pero vamos a poder disfrutar de valores muy agradables en toda la provincia. Caja Rural Foes y la Cámara de Comercio lanzan Soria contra el COVID, una acción solidaria de carácter popular para que empresas, autónomos, colectivos y la sociedad en general puedan colaborar para dotar de material a los sanitarios de nuestra tierra. Es momento de agradecer su trabajo y dedicación. Es similar a la que vamos a encontrar en la capital, con intervalos nubosos y máximas de 23 grados y mínimas en torno a los 10. En la zona norte de la provincia, las máximas serán más suaves, en torno a los 20 grados, en puntos como San Pedro Manrique o Almarza. Temperaturas que serán un poco más bajas en Montenegro de Cameros o Cobaleda. Esta misma situación se repetirá en toda la zona de Pinares. En la ribera del Duero y el Burgo de Osma, los valores máximos estarán en torno a los 23 grados y las mínimas de 10, con cielos algo más despejados, aunque pueden aparecer algunos tramos nubosos, sobre todo por la tarde. Una situación que se repite también en la zona sur de la provincia, con temperaturas que pueden ser ligeramente superiores en puntos como Monteagudo de las Vicarías o Santa María de Huerta, con valores que alcanzarán hasta los 24 grados. Por lo tanto, para mañana, esperamos una jornada ligeramente más nubosa que la de hoy, con temperaturas máximas que también serán inferiores. Y para los próximos días esperamos ambiente agradable y temperaturas primaverales, aunque a finales de semana, de cara al viernes, volverán las precipitaciones. La crisis del coronavirus está dejando muchos cambios en nuestro calendario, algo que se dejó notar ayer por primera vez con esas fiestas de San Juan, ya que se tenía que haber celebrado el Catapán el primero de los festejos populares de las que hubieran sido las fiestas de San Juan de 2020. Hace ya 100 años abrimos nuestras puertas, puertas que nunca se han cerrado. Desde entonces, más de 5.000 clientes, trabajos repartidos por todo el mundo y cientos de experiencias que nos permiten a día de hoy seguir a la vanguardia de la tecnología y desarrollo industrial. Tamesa. 100 años. Mucha vida. Así han entrado los jurados de las cuadrillas de Soria a sus locales. Estaban tal cual se dejaron el año pasado. Es la primera vez que entramos después de que nos entregaran las llaves justo el jueves antes de empezar el estado de alarma. Este primer domingo de mayo hemos vuelto a irnos de cuadrillas en un Catapán convencional. Esta es la imagen que deberíamos haber visto. Las calles llenas y el vino, el queso y el bacalao corriendo por ellas. Pero la imagen del Catapán 2020 ha sido esta. Era lo que teníamos que hacer. Había que suspender. Y por los vecinos, que son los que además tienen que disfrutar la fiesta. Lo lógico es que ahora mismo tuviésemos aquí un poco de desbarajuste entre preparar el queso, preparar el bacalao... Ahora quienes fueron jurados el año pasado tendrán que continuar en su cargo. Esto es como un paréntesis, como si este año no hubiera existido respecto a las fiestas. Y los que iban a hacerlo tendrán que esperar al año que viene. Seguiremos manteniendo la candidatura, entonces entendemos que al año que viene seguiremos y tendremos las fiestas que este año no hemos podido. Y es que este año se hace más necesario que nunca que el coronavirus nos deje salud para cumplir. Ya grandes males, grandes remedios. Fueron muchos los que no se resignaron a quedarse sin Catapán y quisieron celebrarlo de algún modo en sus balcones. Sobre todo con mucho respeto y con mucho sentimiento hacia la gente que no está con nosotros. Y aunque todo esto es una fiesta, pues a todos nos queda el sentimiento de lo que está pasando. Todo el barrio ha respondido muy bien, muy bien, con esa alegría, esas ganas de salir aunque estuviera lloviendo y de olvidarnos un poco de lo que estamos pasando y de lo que la gente está pasando y disfrutar un poco de ese contacto lejano. Pues como ven, es lo que hicieron ayer algunos vecinos del barrio de Los Pajaritos. Para no perder las tradiciones, organizaron un concurso de balcones en el que no faltaron, por supuesto, las sanjuaneras. Lo hicieron para reivindicar sus raíces y recordar a quienes ya no están. Con esta celebración del Catapán tan diferente, dejamos hoy nuestro tiempo de información aquí en La Ocho Soria. Gracias por estar ahí un día más. Gracias por ver el video.